Pues, teniendo a mano nuevamente ya el navegador Y hemos inicio, si a veces las mañanas son complicadas para arrancar Pero, bueno, vamos a ¿A qué? A Organizarnos y iniciar Imágenes, tablas Eso fue lo que estuvimos haciendo en octubre 9 Estamos hablando de tablas, links, imágenes En fin, entonces vamos a hacer un repaso De lo que estuvimos viendo en la sesión pasada Octubre 16 Perdón, octubre 10 Fue la sesión pasada Entonces octubre 16 Vamos a crear una carpeta nueva Nueva, perdón Octubre 16 Dentro de esa carpeta nueva vamos a hacer un archivo de repaso .html Y dentro de ese archivo de repaso Vamos a hacer un recorderis de lo que estuvimos haciendo en la sesión pasada Entonces, si mal no estoy Nosotros estuvimos trabajando la guía número 3 HTML ¿Cierto? Y a 3 html ¿Cierto? Más herramientas Entonces, vamos a crear un archivo nuevo Y vamos a crear la estructura html dentro del archivo Cambiemos de lenguaje español El título del documento Vamos a llamarlo repaso Si ustedes recuerdan Dentro de guía 3 Estuvimos hablando de imágenes Estuvimos hablando de hipervínculos Y estuvimos hablando de tablas Entonces, empecemos Y yo creo que hagamos las tres cosas en un solo punto ¿Vale? Lenguaje edición Entonces, ustedes se acuerdan La tabla Tablas se crean con las etiquetas Table Dijimos que las tablas Son elementos que se utilizan exclusivamente Para la presentación de datos organizados Que son elementos que ya no se deben utilizar Como elementos para hacer diseño Para desarrollar la estructura de una página Entonces, ¿por qué? Pues sencillamente No es un elemento como tan flexible Para estar permitiendo modificaciones Cambios o mantenimiento Dentro de nuestra página De una manera cómoda Pero sí nos sirve muy bien Para la presentación de información Entonces, voy a crear una tabla Recordemos que la etiqueta es table Y recordemos que podemos utilizar el plugin emet Para reducir la cantidad de tiempo Que requerimos Para la codificación de nuestra tabla Entonces, espérame Yo voy a pasar de una vez Este navegador Lo voy a pasar acá Entonces, decíamos que La etiqueta table Y con la etiqueta tabulado Inmediatamente su editor Les va a crear Las etiquetas de apertura Y de cierre De una tabla Pero pues, fuimos un poco más allá ¿Cierto? La etiqueta table Admite la etiqueta tr Que la etiqueta tr Indica una fila Dentro de la tabla Recordemos que La tabla está compuesta De filas Y dentro de la fila Celdas No existe el concepto El término columna Dentro de las tablas Es en html Entonces Tenemos una tabla Y con el signo Mayor que Indicamos que Dentro de la tabla Vamos a tener Una etiqueta tr Para indicar que Se va a crear una fila Y tecla tabulado Y efectivamente Tenemos nuestra tabla Y dentro de tabla Tenemos una fila Ok Sigamos mirando La sintaxis Que podemos utilizar Con Emmet Para crear Nuestra tabla Ahora Dentro de la fila Podemos crear Celdas Que dijimos Que utilizamos La etiqueta td ¿Cierto? Para la creación De las celdas En este caso Voy a crear una tabla Dentro de la tabla Creo una fila Y dentro de la fila Creo una celda Así que Tabulado Y efectivamente Tengo la etiqueta tabla Dentro de la etiqueta table Tenemos La fila Que inicia acá Y finaliza acá Y dentro de la fila Tenemos una etiqueta De celda Que es esta de acá Ok Ahora vamos a hacer Lo mismo Pero multiplicado Por Por 5 y por 4 Vamos a crear 4 filas Tr por 4 Y dentro de cada fila Vamos a tener 5 celdas Td por 5 Ok Y Al darle tabulado El plugin Inmediatamente Nos crea La tabla Con 1 2 3 4 Y 5 Perdón 4 filas No 5 4 filas Y En cada fila Está creándonos 1 2 3 4 Y 5 Celdas Ok Entonces probemos eso Dentro de Dentro de nuestros Editores Recordemos También que Para introducir Texto de prueba Dentro de nuestro Dentro de la creación automática De la tabla Podríamos eventualmente Colocar nuevamente El signo mayor que Aunque vimos que Para Visual Studio No necesitamos el signo mayor que Sino directamente Utilizan La etiqueta párrafo O Ni siquiera necesitan La etiqueta párrafo Sino simplemente Colocan El contenido Que van a Colocar Que van a Añadir A las A las filas Entonces TD 5 5 Celdas Y dentro de cada Celda Voy a colocar Texto aleatorio Con Lorem Y Un número De 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 palabras Que quiero que me genere Y ya aquí tengo Mi tabla Relacional Entonces Conclusión Tenemos La creación de las tablas Mediante las etiquetas Table Que son Etiquetas dobles O sea tiene que tener Etiqueta apertura Etiqueta de cierre Las filas Que se crean Con las etiquetas TR Que también son Etiquetas dobles Tienen que tener El inicio y fin Correspondiente Para indicar Que es donde inicia Y donde finaliza la fila Y dentro de la fila Si tenemos Las correspondientes Celdas ¿Cierto? TD 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 ¿Listo? También tiene que ser Etiqueta de apertura Y etiqueta de cierre Voy a guardar Y ahora si voy a mostrar Esa Esa página Generada Y miren aquí La página generada Dijimos también Que por defecto Los estilos De las celdas En la actualidad Perdón Los estilos De las tablas En la actualidad Vienen con el borde En cero Píxeles De tamaño De grosor Entonces podemos Colocar un atributo Dentro de esta etiqueta Que se llama Border Y le podemos Dar un valor En este caso Le voy a dar El valor de uno ¿Ok? Les funciona igual Si ponen o no ponen Las comillas O si utilizan Comilla sencilla Pero pues mis recomendaciones Utilicen siempre Comilla doble Y no dejen Volando Y el valor O sea Sin Encerrarlo en comillas Aunque pues Les funcionaría Exactamente Igual Miren Borde igual Uno Con o sin comillas Pero Preferiblemente Dejenle las comillas Para que Para que se haga En parte sea uniforme La forma en que usted Coloca Los pares Atributo valor O propiedad de valor Y Segundo Porque no sabemos Eventualmente En algunos navegadores Puede ser que No interprete Adecuadamente Elementos que no estén Encerrados Entre comillas sencilla O comilla doble Que En algunas ocasiones Si me Me ha pasado O ha sucedido Entonces preferiblemente Utilice Las comillas dobles Ese atributo Sencillamente Construye un borde De un píxel Y Mírenlo Ahí ya se ve Nuestra tabla Dijimos que Las tablas Pueden Las celdas De las tablas Pueden Eventualmente Expandirse Con Colspan El atributo Colspan Para expandirse Una, dos, tres O más Veces Hacia Siempre Hacia la derecha ¿Listo? Cuando Cuando hablamos Colspan Siempre se va a expandir De izquierda A derecha Colspan Dos Va a hacer que Esta celda Se expanda En la posición De dos celdas Y eso ocasiona Que esta otra celda Quede Que como huerfanita En realidad Está dentro De la tabla Sino que no existen Celdas bajo ella Que Completen La columna ¿Vale? O que den la impresión De que La columna Está completa Y acuérdense Que no existe El término De columna Dentro De las tablas Por tanto Pues esto No es realmente Un error No es necesariamente Un error Pero pues si Se ve bastante raro Bastante feo Entonces ¿Qué voy a hacer? Pues al momento De De expandirme Dos columnas Pues puedo entrar A borrar Eventualmente Una de las que Está dentro De esa misma fila Y así Tener una fila Que tiene Una, dos, tres Y cuatro celdas Nada más Mientras que las demás Tienen cinco celdas Y estas celdas Se están Expandiendo Horizontalmente También dijimos Que se pueden Expandir Las celdas No solo Horizontalmente También verticalmente Con el atributo RowSpan RowSpan Lo que ocasiona Es que la celda Se expanda Verticalmente El número De posiciones Que se indican Como atributo Como atributo RowSpan En este caso Miren Esta celda La expandí Tres, uno, dos, tres Posiciones Lo que ocasionó Que las filas De la parte inferior No tuvieran El espacio suficiente Ocasionó Que la celda En la posición Dos Se viera forzada A utilizar Ya la posición Tres Y así Sucesivamente Va desplazando Las demás celdas Hasta que llega El punto Que esta celda Se está Está saliéndose No de la tabla Pero si está saliéndose Digamos De una columna O de De No está armonizando Con el resto De contenido Verticalmente ¿Cierto? Esta otra tampoco Pues porque le dije Que se expandiera Tres celdas Entonces una Dos Y tres Está ocupando Tres posiciones Por tanto En estas dos filas Obligó A las celdas Restantes A salir De De la línea O de la De la posición vertical Que ocupaban Ya se Pareciera Que estuvieran afuera Pero no están afuera Realmente Si están dentro De la tabla Buenos días Bueno Pues para solucionarlo Pues yo podría Perfectamente Eliminar Una celda En una de las filas Y en la otra También ¿Cierto? Guardemos Actualicemos Y ya me quedó Mucho más Digamos que más decente Mi tablita Entonces ya tengo Una celda Que se está expandiendo Verticalmente Tres celdas más Dos celdas más En total son tres Y yo aquí tengo otra Que se está Expandiendo horizontalmente Una ¿Vale? Bueno Row Span Y col Span Ok Dijimos también Que existen Dentro de las tablas El Partes de la tabla Que Simplemente Nos ayudan a organizar El contenido De la tabla TGEAT TBODY Y TFOOT ¿Ok? Entonces Son etiquetas Que nos permiten Efectivamente Garantizar Que el contenido De la tabla Siempre se va a ver La cabecera arriba El cuerpo A mitad Y el pie Al final No importa el orden Que usted los coloque Eso es uno Lo segundo Es que usted puede aplicar Estilos diferentes A la cabecera De una tabla Estilos diferentes A un pie De tabla Y estilos diferentes A un borde A un cuerpo De tabla Eso también puede ser Una Uno de los usos Bastante Bastante Frecuentes Del TGEAT TABODY Y TFOOTRA Lo otro es que Usted está indicando Donde está el contenido Realmente de la tabla Donde está Las etiquetas O la La presentación O la O las cabeceras De tabla Y donde está La información accesoria Complementaria Que es el pie De la tabla Esto también nos permite Darle una cierta semántica A la estructura De la tabla Entonces Dijimos que Para la cabecera Se usa TGEAT Voy a crear Una cabecera Donde Estén Una sola Una sola fila TR Y dentro de la fila Voy a crear Hola David ¿Cómo vamos? Dentro de la fila Voy a crear Cuatro celdas De cabecera Entonces TD Por cuatro Y dentro de cada celda Pues voy a crear Un lorem Y dos Nada más Y entonces Tengo una cabecera Con Cuatro Cuatro celdas Y una fila ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer Con Tbody Tbody Vamos a crear Puede ser unos cuatro Filas TR por cuatro Y Bien Gracias a Dios Muy bien Y vamos Dentro de cada fila A crear unas celdas TD por tres Y dentro de cada celda Vamos a crear un lorem Un lorem tres Puede ser un lorem cuatro ¿Ok? Voy a crear el cuerpo De la tabla Dentro del cuerpo De la tabla Voy a crear Cuatro filas TR por cuatro Y dentro de cada fila Voy a crear Tres celdas Y dentro de cada celda Voy a escribir Texto aleatorio De cuatro palabras ¿Vale? Y poco a poco Vamos tomando El tema De reducir La cantidad de tiempo Para codificar Todas esas cosas Simplemente Utilizando Las ayudas Que nos dan Los editores Tabulamos Y efectivamente El T-body De mi tabla Tiene Una, dos, tres Cuatro filas Dentro de cada fila Tengo Ay Bueno La embarré Hice tres celdas Debería haber hecho Al contrario ¿Cierto? Debería haber hecho Tres filas Por cuatro celdas Para que me coincida Con las cuatro Celdas de cabecera ¿Ok? Ahora sí ¿Listo? Miren el lorem Cuerpo de tabla Tres celdas TR multiplicado Por tres Cuatro ¿Qué? Tres filas Perdón Cuatro celdas Y un texto Un texto aleatorio Bueno Un texto De ejemplo Lorem cuatro ¿Ok? Tabulado Y ya nos salió Y ahora finalmente Hagamos un footer The foot Ah Perdón Un tefoot Y dentro de ese tefoot Voy a tener Una fila Y dentro de esa fila Voy a tener Un Una celda Y dentro de esa celda Voy a tener un lorem Veinte ¿Ok? Me falta decirle a esa celda Que se expanda ¿Cuántas veces? Una Dos Tres Cuatro Voy a dejar sin expandir Y vamos a ver Cuál es la Cuál es la diferencia Actualicemos Y ahora sí Miremos Cuál es el resultado Entonces tengo Uno Dos Tres Cuatro Tengo Esto es la cabecera ¿Cierto? La cabecera Uno Dos Tres Que estos son El contenido De mi tabla The body Y tengo Tengo el pie De la tabla ¿Ok? Entonces ¿Qué hay que decirle Al pie de la tabla? Pues que se expanda Una Dos Tres Cuatro Posiciones Porque hay que incluir La posición Que tiene el pie Entonces vamos a decirle Al pie de la tabla Que haga un CallSpan Igual Cuatro ¿Ok? Guardemos Y Permítame Que se me Guardemos Y ahora sí Actualicemos Y ahora sí Miren Tengo el pie De página El pie de tabla Perdón No el pie de página Sino el pie de tabla Expandido Dos Cuatro Ahora Organicemos esta cabecera Para que esa cabecera También sea Algo más O resalte más Dijimos que la cabecera Si bien podemos usar TD La etiqueta TD Existe una etiqueta Que ya viene como Resaltadita Que es la TH ¿Ok? La TH nos sirve Bastante para las Cabeceras Entonces en lugar Del TD De la etiqueta TD Para crear las celdas Dentro de la cabecera Vamos a usar la etiqueta TH Y como dijimos Que son cuatro celdas Entonces TH Por Cuatro Y dentro de ella Voy a hacer un Lorem Dos TH Nos hace este cambio ¿Listo? Nos centra el contenido Y lo pone en negrita Para mostrarlo ya Como efectivamente Una Una cabecera Resaltada De una tabla ¿Ok? Entonces Ustedes vieron que Con TD o TH Igual me va a mostrar El contenido De la De la De la celda Y que Eventualmente Se podría Si usó TD Eventualmente Se podría aplicarle Negrita Podría aplicarle Énfasis Podría Incluso Con estilos Centrar el contenido Pero Si ya existe Una etiqueta Que hace eso Pues no tiene sentido Que nosotros Nos pongamos A ponerle Negrita Centrar Etc Si con Simplemente Cambiar el Tipo De etiqueta En lugar De utilizar TD Utilizamos Table Heater Table Heater TH Para resaltar Ese contenido ¿Ok? Entonces Eso es lo que Estamos viendo En este momento Y eso era Básicamente Lo que habíamos visto De tablas ¿Cierto? Tenemos El pie De la tabla El cuerpo De la tabla La cabecera De la tabla Que vimos también Que no importa El orden Usted puede tener La cabecera Al final El cuerpo Al inicio El pie De la tabla En la mitad Y de todos modos El navegador Se lo va a interpretar De manera correcta El mismo se encarga De De organizar La presentación De la tabla ¿Ok? Bueno Eso en cuanto a tablas Ahora Vimos vínculos Simbólicos Vimos vínculos O links Y el tema De links Es simplemente Es simplemente O lo complicado En el link Realmente no hay nada Complicado En los links Simplemente entender La lógica Que vimos dos tipos De links Principalmente Unos con Ruta absoluta Es donde usted Especifica La dirección Del recurso Del recurso web Que quiera acceder La dirección completa Indicando el prefijo HTTP O HTTPS O si Básicamente Usamos esos dos Y el nombre Del recurso O el nombre De la página Que usted quiere enlazar ¿Ok? Entonces voy a Cambiar ahora Si estos Encabezados En página Aquí voy a Cambiar el encabezado Enlace Y Aquí voy a Cambiar el encabezado Imagen Y me sobró Me sobró Un acelto Entonces voy a Colocar Página Enlace Imagen Y Bueno Podría ser esta Descripción Detalle Ok Página Enlace Imagen Y detalle Y entonces En la primera página Voy a hablar de Cualquier página Al costo Un enlace A la página Al costo Entonces busquemos Donde está Al costo ¿Cómo se llama La página Al costo Al costo Catronics No me acuerdo Bueno Al costo Punto Al costo Punto Listo Entonces El vínculo Que vamos a Realizar acá Va a ser A cualquier página Ustedes pueden Realizarlo A cualquier página Que tengan ahí Al mar Entonces Recuerden que La etiqueta Para crear El vínculo Es A Nada más A Puedo colocar A Y la tecla Tabulado Y inmediatamente Ya me crea La estructura Para crear El vínculo Que requiero Entonces Necesito El href Que es la dirección Hacia donde se dirige El vínculo Entonces Colocamos el protocolo HTTP Dos puntos Slash Slash Y el nombre De la página O del dominio Que quiero enlazar Al costo Punto Listo Eso es El atributo Href Pero Usted Tiene que Asegurarse Que no solo Tenga La dirección Sino que También tenga El contenido De la etiqueta Acuérdese Que el contenido Va entre La etiqueta De apertura Y la etiqueta Del cierre ¿Listo? Entonces Ah si 50% Descuento Entonces Control R Y Ya efectivamente Tengo Vínculo Al costo Que efectivamente Me lleva A la página De la Amaz Listo Que más Dijimos que Si no queremos Que pase esto Que es picar el enlace Y que pierda la página Donde yo estaba Sino que Deseamos que la página Se abra Una nueva pestaña Pues debemos utilizar El atributo Target ¿Cierto? Target Y el valor Blank Miren El editor Nos ayuda Muchísimo Con este tema Entonces Usamos el atributo Target Y el valor Blank Para ir a La página De 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 ejemplo Entonces vamos Y efectivamente Abre En una pestaña Nueva El tema ¿Listo? Sigamos Saquemos Otro Otro ejemplo Que sacamos Éxito Estamos hoy Con almacenes Éxito Listo La página Del éxito Debe ser Éxito Éxito.com No sé Cuál Es ¿Cuál es la página? Éxito.com Ah sí Efectivamente Éxito.com Entonces vamos Nuevamente Colocamos el nombre El almacén El almacén Y vamos A colocar El link A la tecla Tabulado Con eso ya me genera La etiqueta de apertura Para el link A y A ¿Cierto? Y el atributo Href Y vuelve y juega Colocamos El vínculo Con el HTTP Dos puntos El dash El dash Éxito.com Listo Y el Contenido Debe ser No sé El nombre Que usted quiera Colocarle A el vínculo Que usted Está insertando Actualicemos Y Éxito.com Y Vuelve y juega Tiene el mismo problema De irse a la página Y Abandonarla Que tenemos actualmente Por tanto Vamos a colocarle El target Que es blanco ¿Ok? Guardemos Bueno Ahora Coloquemosle una imagen En esta tercera celda Vamos a insertar La imagen De el almacén En cuestión La imagen Se colocaba Con la etiqueta IMG ¿Cierto? IMG Y demosle Tecla tabulado Y entonces Miren que IMG Les pide Un atributo Que es el SRC O El Source La dirección De la imagen ¿Ok? Y una etiqueta LT Que es como La descripción De que El que se trata O que es la imagen En caso de que La imagen No cargue O en caso De que usted Esté Quizá Esté compartiendo La imagen Si, si está compartiendo La imagen O que un motor De búsqueda Está indexando Su página Pues este atributo Alete Está indicándole Al motor De búsqueda De que se trata Realmente la imagen Le da como Una descripción Muy corta Muy concisa De que es la imagen Entonces Vamos a buscar Ese logo A ver Ya no me sale Ah miren Aquí estaba Por ahí Había un loguito Que podemos usar Ver imagen Efectivamente Ahí ya tengo Le doy clic derecho Sobre la imagen Entonces vieron Fue simplemente Darle clic derecho Sobre el Sobre el logo Sobre la imagen A ver Cuanto funcione Esta página Clic derecho Ver imagen Y miren Que ya está aquí Y lo que podemos hacer Es copiar La ruta De la imagen Es esta misma De acá Media WC Al costo Punto com Media Al costo Contenido Logo al costo Ese no sirve Entonces copiamos La url Y ya tenemos El source Que podemos utilizar Ok Y add Será Logo De Ok Listo Guardamos Ok Ya puedo cerrar Esta página Actualicemos Y miren Que tenemos ya Nuestra imagen Recuerden que Utilizamos La url Absoluta Http Media Tatatata Al costo Contenida Tatatata Todo Toda la ruta Completa De De la imagen Y colocamos En el atributo Alt Una descripción De lo que Contiene la imagen Ojo que Las etiquetas Imagen Es una etiqueta Única Miren que La etiqueta Solo tiene Etiqueta de apertura No tiene En ningún momento Etiqueta de cierre Ok Es una etiqueta Única A contrario De lo que son Las etiquetas De link Que si tienen Apertura Y cierre Guardamos Actualizamos Y efectivamente Aquí tenemos Nuestra imagen De Nuestra imagen De prueba Modo de ejemplo Ahora Podríamos eventualmente Colocarle un vínculo Un vínculo A esa A esa imagen Voy a cambiar De línea Simplemente Para Para que Ya no me quede Como tan Tan así A la derecha Todo pegado Entonces Aquí veo La apertura Y cierre Perfectamente Y aquí yo podría Eventualmente Poner una etiqueta A HRF Y la etiqueta De cierre Colocarla Después de la imagen ¿Cierto? Coloco La etiqueta A Por tanto La etiqueta De imagen Está dentro De la etiqueta A La etiqueta De vínculo Entonces Hagámosle un tabulado Para indicar Que efectivamente La imagen Está contenida Dentro De mi vínculo Y en HRF Pues Voy a colocar Obviamente La dirección De 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 la página Y Colocamos el Estruto Target Blanco Voy a mirar Que me estaban Diciendo por el chat Prof Para cuando Pase el mouse Encima Salga lo que Quedamos Estar Como título El costo ¿Cierto? En algunos navegadores Si funciona En otros no Por ejemplo Mochila Firefox No muestra eso Depende más del navegador Si usted quiere Que si Le funcionen Todos los navegadores Debería más bien Poner un evento En el cual Al pasar El mouse Sobre la imagen Le aparezca Alguna Alguna Algún cajoncito O alguna Capa Que muestre El nombre Del Del elemento No 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 funciona En todos ¿Vale? Ese alete No funciona En todos Eso es ya Muy relativo Entonces actualizamos Y miren que ya Al pasar El mouse Por encima Ya se convierte En un vínculo ¿Cierto? Y ya esa imagen Ahora es un vínculo Directamente A Listo Eh Bueno Eso es Lo mismo Podríamos hacer Con el otro Con el otro Que con la otra Imagen de prueba Bueno ¿Qué más así de raro? Eso es en cuanto a ¿A qué? A imágenes Y a vínculos Con rutas absolutas Ahora trabajemos los relativos Trabajemos los ya 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 dentro O enlazando páginas Dentro de nuestro mismo disco duro Y lo mismo Enlazando imágenes Dentro de nuestro mismo disco duro ¿Ok? Entonces yo voy a quitar esto de acá Voy a quitarle la cabecera De una vez Voy a aprovechar Página Enlace Este body Lo voy a eliminar A limpiar un poquito esto Y este pie Lo voy a eliminar también Entonces Tengo simplemente Una tabla Acá Una cabecera Y voy a crear Un cuerpo de tabla ¿Cierto? Entonces Tbody Dentro de Tbody Necesito Un tr R por dos Nada más Y dentro de cada una de estas filas Voy a crear Una celda Por tres ¿Listo? Y ya tengo Dos filas Y cada fila tiene Tres celas Bueno La primera vamos a hacer un vínculo Hacia alguna Alguna sección de nuestra página O alguna página Que tengamos Disponible dentro Dentro de nuestro disco duro Y en la segunda De pronto voy a utilizar Una imagen Que Que yo tenga También por ahí Dentro del disco duro ¿Ok? Entonces Vamos a enlazar Alguna página de prueba Tengo solo Repaso.html Voy a crear una página De prueba Rápidamente acá Prueba.html Y dentro de prueba Voy a crear Una estructura completa Y escribo un h2 Con un lorem Y ya Eso está Tengo mi página de prueba Sofí Rapidito Ahora sí Voy a Enlazar Esa página de prueba Miren que la página de prueba Prueba.html Es una página Hermanita de repaso.html Entonces Creamos la etiqueta A Href Y vamos a indicar A partir de la página Repaso ¿Cómo puedo llegar A la página Prueba.html Como son hermanitas Simplemente tengo que Colocar el nombre De la página Prueba.html Y recuerde que Debe colocarle Contenido a los links ¿Ok? Siempre hay que conectar Colocarle Ir a Página De prueba Y yo no quiero De pronto Perder la página Donde estoy Entonces vamos a hacer Un target A Blanco A una nueva pestaña ¿Ok? Probemos A ver cómo nos quedó Actualicemos Y ya tenemos Mi página Ir a la página Prueba Lo renipso Y esta era La página de prueba Que ya habíamos creado Ese enlace Ese enlace Debería estar acá ¿No? En la segunda En la segunda celda No en la primera Voy a pasarlo A la segunda Celda Acá Y aquí Esta Página De prueba Actualicemos Y ya Tengo página Prueba Enlace Y ahora Vamos a colocarle Una imagen Bueno Insertemos Una imagen Ya vimos Que podemos Insertar imágenes Con rutas absolutas Ahora vamos a Trabajar Las rutas relativas Entonces Una ruta Relativa Para eso Creemos Un nuevo Folder Siempre Creen Folder Para Para las Imágenes Que vayan A requerir No vayan A dejar Todo así Apelluzcado Todo en la misma Carpeta Sean organizados Entonces Vamos a Crear Un nuevo Folder Que se llame Img O imágenes O images Como quieran Y dentro De ese Img Voy a crear Una Voy a buscar Una imagen Interna Como cosa rara Busquemos Gaticos Voy a buscar Una imagen Por aquí Y Cualquiera De estos datos Me sirve Ver imagen Guardemos Esa imagen Octubre Octubre 16 Y dentro De la imagen Voy a guardar Ese gato Como Gato .jpg Entonces Ya miremos Nuevamente Nuestro editor Y mire que dentro De imagen Ya tengo Al gato .jpg Por tanto Para insertar Esa imagen Deberé colocar La etiqueta Img Y la tecla Y la tecla Tabulado Entonces Ya nos Creó La etiqueta Con el atributo Que necesitamos Que es SRC Cierto Y la descripción Que El gato Con Hambre Y eso es con h ¿Cierto? Ahora si se ve mejor Y la ruta En SRC La ruta Para llegar Al gato Es Si estoy en repaso Debo ingresar A la carpeta Img Miren Voy a cerrarla Img La página Img Repaso Y la carpeta Img Son hermanitos Son hijos De la carpeta Octubre 16 Por tanto Puedo acceder Fácilmente A ese gato Ingresando A la carpeta Img Img Slash Y el nombre Correspondiente De la imagen Que es El gato .jpg Gato .jpg Listo Guardemos Y con eso Debería ser todo Para que nos Aparezca el gato Ahí Pidiendo Cómo Ok Es un repaso Bueno Ya llevamos Un poquito Más de media Hora De repaso Listo Ahora Pensando En que De pronto Yo no quisiera Enlazar Ya a la página De prueba Que es Hermanita Sino que Quiero enlazar Alguna de las Páginas Que tuvimos En octubre 10 Que por acá Tenemos Cierto Voy a enlazar Esta imágenes .html Entonces Voy a Crear Un segundo Reblón Con los datos Necesarios Para entrar A la página Imágenes .html Que está dentro De la carpeta Octubre 16 A la página Imágenes Que está en la carpeta Octubre 10 Empezamos Con la etiqueta A Y tecla Tabulado Y nos pregunta La dirección Que debemos tomar La dirección Es Punto Punto Acuérdense Que estamos Dentro Octubre 16 Cierto Y esto Está Octubre Vamos a Entrar Octubre 10 Estamos En repaso Para poder Entrar Octubre 16 Primero Debo salir De la carpeta En la cual Estoy Octubre 16 Cierto Con punto A punto Nos ubicamos O salimos De la carpeta En la cual Estamos Actualmente Que es Octubre 16 Salimos De la carpeta Y quedamos Ubicados En la carpeta Curso HTML CSS Después De eso Ya estamos Acá Estamos Ubicados Aquí En esta carpeta Después De eso Debo indicar Que debo Ingresar A la carpeta Octubre 10 Entonces Slash Octubre Y un bajo 10 Listo Una vez Ingresando A la carpeta Octubre 10 Tenemos El archivo Imágenes Punto HTML Que es El que Quiero Enlazar Imágenes Punto HTML Listo Eso fue Todo Y ahora Debo colocar Un contenido Para que El vínculo Efectivamente Se demuestre Ir A Imágenes Octubre 10 Actualicemos Y Ya tengo Mi vínculo Voy a picarlo Y miren Efectivamente Se fue Para imágenes De Octubre 10 Ahora Vamos a Colocarle El target Blank Para que No se Me vaya Mi página Sino Simplemente Labran Una pestaña Target Blank Listo Menos de Dos segundos Y ya Tenemos El target Blank Ok Aprovechen Aprovechen Que Conozcan Muy bien El editor Que tiene Aprovechen Todas las Posibilidades Que le Esté Dando Listo Y ahora Coloquemosle Una imagen Nosotros Teníamos En octubre 10 Imágenes Que era Revista 17 Portada B2 Punto PNG Entonces Vamos a Colocar Esa Misma Imagen De Revista 17 Portada IMG Como lo Colocamos Etiqueta IMG Tecla Tabulado Ya me Está Preguntando El source Entonces Tenemos Lo mismo Que Que Referenciar A partir De donde Estamos Que es Repaso .html Que está Dentro de octubre 16 Cierto Entonces Lo primero Que debemos Hacer Es salir De la carpeta Octubre 16 Con punto Punto Slash Y En ese Y en ese Momento Ya quedamos Ubicados En la carpeta Curso HTML SS Cierto Ahora Debemos Ingresar A la carpeta Octubre 10 Entonces Indicamos Ingrese A la Octubre 10 Listo Y luego Ingrese A la carpeta IMG Entonces Octubre 10 Slash IMG Slash Y después Dentro de la carpeta IMG Entra Busca Revista 17 Portada B2 Punto NG Revista 17 Quiot Medio Portada B2 Punto PNG Ok Un alt Puede ser Portada De Revista Número 17 Listo La descripción O el texto Alternativo Listo Guardamos Actualizamos Y efectivamente No me funcionó Ahora miremos Por qué Busquemos A ver Aquí tengo IMG El source Portada B2 Punto PNG Un alt Portada Revista Número 17 Y Ya Pare de contar Miremos Que la Ruta Este bien Octubre 10 IMG Si Revistar Ah mire Revistar No Revista 17 Portada B2 Punto PNG Entonces En lugar de que me aparezca El alt Portada de revista Número 17 Ahora si debería Aparecerme La imagen Correspondiente Efectivamente Y ahora si aparece La imagen Que requería Vieron que cuando No se ubicó La imagen De todos modos El espacio No queda vacío El espacio Es ocupado Por el texto Alternativo Que es el que Nosotros establecemos En caso de Que la imagen No pueda ser cargada Y pueden pasar Muchas cosas Para que una imagen No pueda ser cargada La imagen Pudo haber sido Removida Del servidor La imagen Pudo cambiar De permisos Entonces puede ya No tener permisos De acceso El nombre Puede estar mal Como en el caso Que lo Acabe de hacerlo No fue Intencional En realidad Fue accidental Pero sirvió Como Excelente Ejemplo O sencillamente Puede ser Que la persona Que está visitando Nuestra página El cliente Tiene deshabilitada La carga de imágenes Porque puede ser Que tenga Una conexión Bastante lenta Entonces desea Es obtener Contenido nada más Y no Las imágenes Accesuarias Que puede estar Entregando la página Entonces Varios factores Podrían eventualmente Evitar que nosotros Podamos O que el cliente Pueda acceder A la imagen Entonces siempre Es necesario No es obligatorio Pero si es necesario Tener el atributo ALT establecido ¿Ok? Preguntas hasta este punto Y todo eso Las grabaciones Yo las voy subiendo A los A YouTube ¿Vale? Para que ustedes Con calma Puedan revisar nuevamente La grabación En caso de que les quede Duda En caso de que pronto Lo haya hecho Muy rápido Pero pues La verdad es que Era repaso Entonces Por eso fue que Como que lo hice Un poquito más acelerado ¿Si cuéntame? Ah pensé que Alguien no habló Bueno Hasta aquí Eso fue Básicamente el repaso De lo que nosotros Estuvimos viendo La sesión pasada Bueno Voy a cerrar Mi archivito De repaso Y voy a mirar Ahora si la guía Porque ya no me acuerdo Lo que sigue Enlaces Hipervínculos Fue lo que estuvimos Viendo hace un momentico Imágenes Que fue lo que Trabajamos Tablas También ya lo Lo revisamos Filas Columnas Y Entramos a Formularios El día de hoy vamos a concentrarnos en el tema de formularios. Básicamente los formularios nos permiten un cierto nivel de interactividad con nuestros clientes, poder capturar algunos datos esenciales como pueden ser gustos de narración, gustos de intereses de cliente, comentarios, mensajes. Digamos de contacto, requisiciones, en fin, cualquier tipo de elemento que implique la captura o el conocer algo de información sobre mi cliente, pues necesariamente tenemos que realizarlo a través de un formulario o a través de un elemento formulario. Hasta los acepto términos y condiciones, eventualmente si se manejan, se puede manejar a través de formularios, por si debería manejarse a través de formularios. Entonces todos esos elementos de captura de datos, finalmente vamos a trabajarlos el día de hoy. Y para eso vamos a crear un archivito nuevo dentro de la carpeta Octubre 16. El archivito se va a llamar formulario. Formulario.html Revisen sus editores. Los editores normalmente nos permiten a nosotros trabajar creando carpetas de archivos con teclas rápidas. En Atom, por ejemplo, el crear un archivo simplemente es ubicarse dentro del, dentro de, o estar ubicado dentro del explorador de archivos o el explorador de proyectos. Y con la tecla A, inmediatamente le permite crear el nombre, un nuevo archivo, indicando el nombre. Y si usted necesita crear una carpeta, es con Shift A. Me imagino que Sublime Text trabaja exactamente igual o muy parecido. No sé con los demás editores, denle una miradita a ver cómo se hace. Que pronto, eso nos ahorra, nos simplifica un poquito el tiempo, o nos rece un poquito el tiempo, en el momento que estamos codificando. Creamos una estructura básica, HTML. Ok. Y, ay, yo no sé por qué me hizo. Mira, expandió ahí. Y de título voy a colocar formularios. Bueno. Ya vimos que los formularios básicamente nos permiten capturar información de nuestros clientes. Entonces, para eso, pues, vamos a requerir no solamente una página de HTML como las que estamos elaborando en este curso. Vamos a requerir también páginas escritas en algún otro lenguaje que realmente sea lenguaje de programación. Que ese lenguaje nos permita hacer la captura de los datos y procesamiento de los mismos. Puede ser lenguajes desde JavaScript, en Adelante, en JavaScript, puede ser Java, puede ser PHP, puede ser Python, Ruby, en fin. Hay una serie de lenguajes de programación que nos permiten hacer la captura de los datos que vayamos recibiendo dentro de los formularios. Y, eventualmente, estarlos procesando. Como este curso es únicamente CSS, HTML y un poquitito de JavaScript, pues, en realidad no podemos hacer el procesamiento completo de los formularios. Por ahí tengo una página de ejemplo que nos permite ver los datos que estamos transmitiendo, que estamos enviando desde nuestro formulario. Pero, ya para procesar formularios, pues, yo les recomendaría de pronto... Ah, bueno, el próximo mes, estamos en octubre, en noviembre, estamos arrancando JavaScript. Creo que no alcanzamos a sacar... No sé si van a sacar ofimática o si vamos a sacar PHP. Pero voy a tratar de... Depende de la cantidad de personas que ubiquemos. Podríamos sacar JavaScript y PHP para noviembre. Que es el último curso que puedo dictar durante el mes. Durante el año. Anuncio para requer. ¿Listo? Pero, ¿a qué va ese anuncio? A que con HTML y CSS usted genera páginas muy básicas. Pero son páginas que, eventualmente, no están... Funcionalmente no están completas. Les hace falta el tema de conexión a base de datos. Esto es el tema de almacenamiento de datos. El tema de manejo de los datos recolectados dentro de los formularios. ¿Ok? El tema de interactividad con los usuarios. Que es lo que nosotros obtenemos básicamente con JavaScript. Y, bueno, el tema de almacenamiento que, normalmente, ustedes lo van a encontrar en la mayor parte de los casos, se hace con PHP. Con lenguajes de programación ya un poco más... ¿Cómo se llama eso? Bueno, digamos que más especializados para el... Bueno, básicamente son lenguajes de programación, obviamente. Ya saben ustedes que HTML no es un lenguaje de programación, sino es un lenguaje de maquetado. Y CSS, pues, es un lenguaje que nos colabora en la visualización. Nos permite aplicar estilos a los elementos. Pero ninguno de los dos lenguajes, finalmente, son lenguajes de programación. ¿Listo? Bueno, dicho esto, entonces vamos a arrancar con formularios. Los formularios también se basan en etiquetas, como todo en HTML. Y la etiqueta principal de un formulario es la etiqueta form. Donde nos muestra el inicio y el fin del formulario. Etiqueta form. Y, miren que, ya me crea la etiqueta de inicio y la etiqueta de cierre. Normalmente, trate usted de mantener la etiqueta de inicio y la etiqueta de cierre a la misma altura. ¿Vale? A la misma, a la misma, muy dentado. De, desde la izquierda. Para usted ver dónde inicia y dónde finaliza o visualizar, finalmente, cuál es el espacio que está ocupando su formulario. Dónde inicia, dónde finaliza y qué elementos hay dentro del formulario y qué elementos no hay dentro del formulario. Una página web puede, eventualmente, tener más de un formulario. De por sí, es normal tener páginas que tengan dos, tres, cuatro formularios dentro de la misma página. ¿Ok? Entonces, no es extraño, no es para nada extraño estar trabajando cuatro, tres, dos, bueno, un formulario. Pero, pues, lo importante es que usted pueda identificar dónde inicia el formulario y dónde finaliza. ¿Ok? Usted puede tener aquí un formulario y aquí tiene que tener otro formulario. Perfectamente. ¿Ok? Entonces, miren, aquí tengo un formulario y aquí tengo otro formulario. Los dos, básicamente, a pesar de que éste tiene más atributos, los dos están haciendo prácticamente lo mismo. Ahora vamos a ver cada uno de los atributos. ¿Listo? Pero, pues, nosotros vamos a trabajar un solo formulario por página. Pero, pues, ya les indico. Una página web puede tener más de un formulario. Lo siguiente. El formulario tiene unos elementos, unos atributos que nos permiten controlar el comportamiento o la forma en que nuestro formulario va a enviar los datos. Y aquí volvemos a entrar, a hablar de un tema que hablamos hace un par de semanas. No, hace una semana. No, no hace tanto. De los métodos, métodos GET y métodos POST. Los métodos de envío de datos entre páginas. Vamos a entender un poquito este tema. ¿Listo? Para eso voy a necesitar que ustedes puedan activar sus consolas de desarrollo. Algo que no hemos hecho hasta el momento en el curso. Pero, pues, ya es hora de que empecemos a trabajarlas. ¿Listo? Vamos a abrir sus navegadores. No importa el navegador. Pero ya saben que para desarrollo normalmente utilizamos Chrome o utilizamos Firefox. Cualquiera de los dos. Yo aquí tengo un Firefox. Y voy a tratar de abrir por acá un Chrome adicional. Es que Chrome lo tengo exclusivamente para las conferencias. Casi nunca lo uso para nada más. Listo. Aquí tengo un Chrome. Y aquí tengo el Firefox que les decía hace un momento. La página se llama formulario.html. Voy a copiar la ruta y voy a abrirla tanto en el Chrome como en el Firefox. Ustedes sí, pues, en el navegador que tengan a mano. No importa. Pero, pues, ya les digo, preferiblemente alguno de esos dos. ¿Listo? Y voy a colocar un H2 por acá que sea formulario de contacto. Guardemos, actualicemos y voy a actualizar por acá. Formulario de contacto. Listo. Y en mi Chrome voy a copiar la ruta del archivo. Y voy a pegarlo por acá. Listo. Ya estamos listos. Ahora sí, formulario de contacto por un lado y formulario de contacto por el otro lado. Ahora, hablamos de dos métodos o dos formas en las que se envían. Los métodos se especifican aquí, dentro de la etiqueta de apertura. Se especifican con el atributo method. ¿Ok? Y tiene dos valores principalmente. Get o post. ¿Ok? Miren que ya el editor, por defecto, está indicándonos o está dándonos la posibilidad de seleccionar dentro de get o dentro de post. ¿Listo? Vamos a iniciar con el método get. ¿Ok? El método get ya lo conocemos en realidad, aunque no hemos hablado de él. Pero ya lo hemos usado muchísimo. ¿Vale? Vamos a probarlo por acá. Voy a abrir por acá una página nueva. Y voy a ir a una página conocida. Puede ser google.com Listo. Voy a generar alguna consulta por acá. Me gustaría buscar gaticos, pero en gaticos. Listo. Cuando indiqué la consulta. Miren que la url cambió. De pronto en Chrome es un poquito más, se ve un poquito más chiquito. Voy a pasar a Firefox por acá. Sí, se ve un poquito más grande. Entonces voy a ir a google.com Listo. Y en Google voy a hacer alguna consulta. Voy a buscar gaticos. Miren la url que tengo acá. HTTPS www.google.com Esa es la url de mi página en este momento. Voy a buscar gaticos y oprimo la tecla Enter. Ahora miren que cambió la url. HTTPS www.google.com Que era lo que teníamos. Pero adicional a eso, tenemos una ruta. Search. ¿Ok? Esto es una ruta. ¿Por qué? Porque está antes de este signo de interrogación. Entonces todo esto es la ruta de la página. Google.com es la shift. Esa es la ruta de la página. A partir de este signo de interrogación ya no es la ruta. A partir de ese signo de interrogación son los parámetros que yo le estoy pasando a Google para realizar la consulta. Miren que en este caso esos parámetros, la buena parte de esos parámetros van encriptados. Sí, van codificados para que no tengamos opción de poder ver qué es lo que va ahí adentro. Pero en realidad dentro de esos parámetros posiblemente va lo que estamos buscando, que es gaticos. Posiblemente va información de nuestro sistema operativo. Posiblemente va información de nuestro navegador. Posiblemente va información quizá de algún tema de ubicación. O bueno, no sabemos qué más cosas puedan ir así, ir navegando ahí. Qué más información capturó de nuestra máquina. Pero mínimamente lleva nuestro sistema operativo, el nombre de nuestra máquina, el navegador que estamos usando, la versión que estamos usando, en fin, etc. Entonces esto, cuando nosotros vemos elementos aquí dentro de la URL, dentro de toda la URL de nuestra página, pero que están posteriores a este signo de interrogación. Quiere decir que esos elementos de acá son datos que han sido capturados desde la página anterior o desde un formulario de contacto. O a veces no necesariamente, a veces son datos que podemos suministrar manualmente o mediante un enlace, indicando algún tipo de elemento. Como por ejemplo, pasemos a YouTube. YouTube. Esta es la URL. ¿Listo? Y ahora voy a pasar a cualquier video. Entonces, miren la URL, YouTube.com, la ruta, estoy en la ruta Watch, ¿listo? De YouTube.com. Y miren el signo de interrogación. Coincidencia, no. Todo lo que vaya después del signo de interrogación son parámetros que le estamos pasando al navegador, perdón, al sitio web. Entonces, este parámetro es el ID del video. Y este parámetro lo pude haber pasado con la ruta, con la URL, copiando y pegando directamente. Pude haberlo pasado así, directamente dentro del vínculo. Pico el vínculo. ¿Listo? Y aquí va de una vez el parámetro. O pude haberlo pasado también mediante un formulario que capturara los datos directamente. ¿Listo? ¿Listo? Uy, está demorada la imagen con respecto al audio. Aprende un segundito. Miguelito, no estés jugando. Ni estés mirando películas. Estoy trabajando. Estoy trabajando. ¿Listo? No películas. Ok. ¿Mejora un poco? Me toca, me avise. Cualquier cosa que nos vaya pasando dentro de la sesión me van avisando. ¿Listo? Miremos a ver este tema. Si se está demorando con respecto al audio de la imagen. Espérenme un segundo. Voy a asegurarme de todos vos. Espérenme un segundito. Hola. Ok. Probemos a ver si ya nos cambió un poquito. Bueno. Entonces. Estábamos hablando que los parámetros que nosotros le estamos pasando aquí dentro de la URL. Pues son parámetros que podemos perfectamente haber capturado desde un formulario. O perfectamente estarlos indicando dentro de un vínculo. ¿Cierto? La URL completa. Un vínculo. Voy a vincular este video. Pues entonces utilizo toda esta URL que me está indicando ya cuál es el identificador de ese video. ¿Vale? Entonces. En conclusión. El método GET. El método GET nos permite a nosotros pasar o pasa al momento de capturar los datos dentro de un formulario. Pasa los datos acá dentro de la URL que estamos solicitando. Que estamos consultando. Vamos a hacerlo inicialmente con GET y luego vamos a trabajarlo con POST. ¿Listo? En ACTION. ACTION se coloca la página, la dirección del recurso que va a recibir el formulario. Ya dijimos que HTML por sí solo no puede procesar un formulario. No lo puede. No hay manera que lo haga. Por tanto, ese ACTION debe ser algún recurso que sí permita hacer el procesamiento del formulario. En algunos casos, el ACTION o los formularios pueden enviar los datos directamente por correo electrónico. Pero eso está totalmente mal dicho. Si se puede hacer, pero no sirve. Entonces es como si no se pudiera hacer. Entonces ni para qué le paramos bolas. En el sentido que los servidores, normalmente los servidores de correo no van a recibir un email que sea enviado de esa manera. Va a ir directamente a la bandeja de spam o directamente ni siquiera lo recibe. Entonces ni para qué miramos esa manera de hacer envío de formularios directamente a correo electrónico. No lo recomiendo. Realmente es bastante complicado el tema de hacer ese envío. Es mejor hacerlo a través de un script o de una página que procese la solicitud y envíe los datos hacia un servidor mediante, bien sea un servicio de correo, un CPTP, SMTP o conectarse directamente desde el script del servidor a un servidor SMTP y hacer la correspondiente entrega de los datos. Entonces eso sí no lo podríamos hacer directamente desde HTMX. Vuelvo y repito. ¿Listo? Vamos a trabajar primero el envío y el envío sencillo. Vamos a utilizar con Action una página que tengo por allá en destinos y aventura. Permítanme ya lo ubico. Se llama destinos y aventura.co.etlash respuesta.php. Esto es un script hecho en PHP que está corriendo dentro de ese servidor que sencillamente lo que hace es recibir datos bien sea por método GET o método POST. En este momento como simplemente escribí el nombre del script no le estoy mandando ningún dato en GET ni ningún DATO en POST. ¿Listo? Destinos y aventura.co.etlash respuesta.php. Ese Action puedo colocarlo perfectamente acá. Destinos y aventura.co.etlash.co.etlash.com para probar cómo nos están llegando los datos. Cómo es que nuestra página web está haciendo el envío de los datos y cómo los estamos recibiendo en el servidor para posteriormente procesarlos si fuese el caso. Entonces coloquémosle ese Action HTTP destinos y aventura.co.etlash respuesta.php. Y vamos a usar inicialmente el método GET. Vamos a probarlo a ver cómo funciona. ¿Ok? Bueno. Ahora, indudablemente dentro de mi formulario tengo que capturar algún dato y enviar algún dato. Entonces vamos a probar un primer tipo de campo y vamos a hacer el envío de ese tipo de campo. El primer campo que nosotros siempre entramos a conocer es el de tipo texto. Un campo de entrada de tipo texto que nos sirve para ingresar nombres, direcciones, teléfonos, ta, 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 ta. Es tan necesario y tan útil y tan sencillo de montar. Entonces, este campo es un campo de texto. Lo podemos ingresar con Input. Es una etiqueta. Y el tipo de etiqueta es Text. ¿Listo? Input de tipo Text. Esa es una etiqueta de captura de datos para un campo de texto. Guardemos y actualizamos. Ah, bueno. Tengo que ir a la... ¿Dónde quedó? Ah, listo. Formular el contacto. Listo. Mírenla acá. Es un campo de captura de datos de tipo texto. En realidad, pues, usted puede meter texto, puede meter número, puede meter lo que quiera. Digamos que ese es un tipo de campo bastante conocido, bastante utilizado en cualquier página web, en cualquier sitio donde tenga captura de datos. ¿Listo? Ahora, este campo de tipo texto, si bien ya se puede ver acá, para mí aún sigue siendo inútil. Porque no puedo acceder fácilmente a él. No tiene un nombre. Hay que colocarle un nombre para que podamos identificar ese dato capturado. Entonces, para eso, vamos a utilizar un atributo más, que se llama name. ¿Ok? Y aquí es donde le vamos a colocar el nombre del dato que estamos capturando. Entonces, si ese campo es para capturar el nombre de mi cliente, pues, vamos a ponerle un nombre como bien creativos. Nombre. ¿Cierto? Guardemos, actualicemos. No se ve el cambio acá, pero ya efectivamente mi campo tiene un nombre y ya puedo perfectamente ver o capturar o enviar el contenido de ese elemento de tipo text. Y identificar que ese es el nombre de mi cliente. ¿Ya? Voy a crear un segundo tipo de elemento que me permita hacer el envío de ese formulario. ¿Vale? Vamos bien. Vamos despacito. Entonces, hasta ahora he creado un campo de tipo texto con un nombre llamado nombre. Name. Nombre. ¿Listo? Voy a capturar el nombre de mi cliente. Y necesito un botón para hacer el envío de ese formulario. Entonces, voy a crear un input. Ay, perdón. Pero de tipo submit. ¿Listo? Si vieron que me permite a mí seleccionar qué tipo de campo quiero crear. Vuelvo y repito. Creo un input. ¿Cierto? Como el que teníamos arriba. Si yo le hago tabulado, por defecto me va a sacar tipo texto. Ese es el tipo de campo por defecto que me saca M. Pero, si yo le indico el tipo de campo con el símbolo dos puntos y el nombre del tipo de dato. Necesito un tipo submit. Lo que hace es crearme un campo de tipo submit o envío. Es un botón de envío. Ese campo requiere un valor. Voy a guardarlo sin valor. Por ahora voy a guardarlo sin valor. Y voy a actualizar. Y miren que ya me creó el botón. Pero miren que es un botón que no tiene nombre. No tiene una etiqueta que me indique qué es lo que hace ese botón. Value es el valor que vamos a ver aquí. En esta etiqueta. Valor. Enviar. Vamos a actualizar. Y miren que el botón ahora sí tiene la etiqueta o el texto enviar. Y ya nos dice qué es. Este campo todavía no nos dice qué es lo que tenemos que meter ahí. Ya sabemos que vamos a capturar ahí el nombre. Pero todavía no nos dice qué es lo que supuestamente de qué se trata. Vamos a hacerlo también paulatinamente. Diana, cuéntame. Ok, listo. Tranquila. Ok. La forma... No, brackets si te lo permite hacer... No, te lo permite hacer... Bueno, lo miramos ahorita. Ahorita lo probamos en brackets. Ok. Input de tipo texto. Te permite hacer este tipo de cajita. ¿Cierto? Que es una caja de captura de texto. Ahora, yo necesito un botoncito para enviar mi formulario. Entonces, ese botoncito también es un tipo input. Input. Pero, bueno, voy a hacerlo paso a paso. Es una etiqueta input. ¿Cierto? Miren que es una etiqueta única. No tiene una etiqueta de cierre. ¿Vale? Y ahora, el tipo de la etiqueta es submit. Miren lo que... Ahí me lo coloca como sugerencias. Input de tipo submit. Al colocar usted un input de tipo submit, inmediatamente usted está creando un botón. Bueno, guardemos. Actualicemos. Ah, mira. Por defecto, si yo no le coloco el atributo value, va a sacar un texto. El texto por defecto que tenga el navegador establecido para esos botones. Entonces, puede ser uno para un navegador. Puede ser otro tipo de texto para otro navegador. Puede estar en español o puede estar en inglés. Entonces, si yo no le coloqué el atributo value para el input de tipo submit. Cuando le coloco el value, le puedo establecer ahí sí el nombre o la etiqueta que queremos que muestre ese botoncito. Aquí establecí el value, pero pues el value como no le he indicado algún valor, está en blanco. Entonces, el value le vamos a colocar enviar. Y miren que ya tenemos esa etiqueta. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Resumamos lo que tenemos. O sea, hasta ahora tenemos poquito. Tenemos Etiqueta de apertura, etiqueta de cierre de formulario. Dentro de la etiqueta de apertura va el action. O sea, hacia dónde voy a dirigir los datos de mi formulario. ¿Listo? En este caso vamos a dirigirlo a http, slash, slash, destinoventura.co, slash, respuesta.php. Eso es un script hecho en PHP. Es un lenguaje de programación. Ya efectivamente sí, es un lenguaje de programación real. Y ese lenguaje de programación me permite a mí procesar los datos que yo haya capturado desde este formulario. Y estamos usando finalmente un método, que ya dijimos que hay dos métodos, principalmente get y post. Que get envía los datos en la URL, dentro de la URL. ¿Vale? ¿Qué datos? Pues los datos que estamos capturando acá. ¿Ok? Listo. Tenemos nuestro campo de texto. Que es un input de tipo texto. Que se llama nombre. Y tenemos nuestro botoncito de envío, que es un input de tipo submit. ¿Ok? Con un valor que nos indica la etiqueta, o nos muestra la etiqueta enviar acá. O el texto enviar. ¿Ok? Coloquemos algún nombre de ejemplo. Camilito. Listo. Y démosle clic en enviar. Miren que inmediatamente carga la página de respuesta. La que indicamos en el action. Pero miren, echenle ojo a la URL. Respuesta.php. El signo de interrogación que nos indica dónde finaliza la ruta. Que es todo esto. La ruta de... Ahí. Bueno. La ruta que es el action que indicamos. Miren. Destino. La respuesta.php. Hasta aquí llega la ruta. Y después del signo de interrogación viene nombre. Camilito. ¿Cuál es nombre? Pues miren. El campo. Nombre. Y el valor que yo capturé en ese campo fue camilito. Lo que yo escribí en el campo. En el formulario. Entonces, ¿qué pasa? Pues respuesta a lo que me está diciendo simplemente es que recibió datos en get. recibió un atributo que se llama nombre y que tiene el valor o un parámetro. Si quiere llamarlo un parámetro, un parámetro, llama nombre. Y el valor de ese parámetro es camilito. ¿Vale? Por favor ensayemos que sí nos funcione. Vamos ensayando que sí nos vaya a funcionar. Voy a retornar nuevamente. ¿Ok? Ahora. Si ustedes se dan cuenta. Todavía no le hemos puesto un nombre a este. A este ¿qué? A este. Bueno, sí, ya tiene un nombre. Ya se llama. Se llama nombre. De por sí. Pero, pues. Si ustedes se dan cuenta. Ese formulario de contacto está bastante. O sea. Seamos sinceros. No sé qué es lo que tengo que poner. Poner aquí. Solo el que lo escribió. Sabe qué es lo que hay que poner ahí. Entonces. Para eso hay que. Especificar. Qué es lo que usted necesita. Colocar. En ese. En ese. En ese campo. Vamos a. A ir organizando nuestro formulario. ¿Listo? Yo creo que puedo poner un párrafo. Y dentro de ese párrafo. Podría fácilmente colocar. Nombre. ¿Cierto? Input de tipo text. Nombre. El llamado nombre. Y podría eventualmente tener por acá otro párrafo. ¿Verdad? Espertura y cierre. Acuérdate que son tags dobles. Y en ese párrafo voy a tener mi botón enviar. ¿Vale? A mirar cómo quedó. Ajá. Ahora sí. Como es un párrafo. Pues obliga a que se comporta tal cual como si estuviéramos trabajando con texto. Quiere decir que lo separa. Esto es un párrafo. Y esto es otro párrafo. Eventualmente podría ponerle un texto que indique qué es lo que yo debo meter o introducir o lo que yo espero capturar en ese input. ¿Cierto? Pero pues hay diferentes maneras de hacerlo. Cada cual puede estar notando las pulgas como mejor le guste. Hay una etiqueta que se llama label. ¿Ya? Y esta etiqueta nos permite a nosotros no solo tener un tag, una etiqueta al cual aplicarle estilos. Que vuelvo y repito, vamos a ver más adelante cómo vamos a aplicar a cada etiqueta estilos. Nombre. Sino que también me permite asociar esta etiqueta directamente a este input. Y lo asocia mediante este atributo for. Nombre. Esta es la etiqueta para el campo input nombre. Pero el campo input nombre debe tener un ID. Que ese lo utilizamos más que todo en JavaScript. Podríamos utilizar este mismo nombre. ¿Ok? Entonces, en conclusión. Tenemos un campo de tipo texto con el nombre nombre. Y con otro atributo adicional, ID, que se llama nombre. Que en este momento, solo me sirve para asociar esta etiqueta label. Que trae el nombre que usted quiera. Pero que está asociada a el ID nombre. ¿Para qué me sirve eso? Básicamente para organizar elementos dentro de los móviles principalmente. Pero pues, nada más. Sin embargo, ustedes van a encontrar. Si ustedes se ponen a leer código fuente de diferentes páginas. Van a encontrar que se usa mucho dentro de los formularios. Tener el par etiqueta e input. ¿Listo? Etiqueta para mostrar. De que, pues, qué es el campo. De por sí. O qué es lo que se espera en ese campo. Y el correspondiente campo de captura de datos. Que, pues, en este caso, como estamos trabajando. Un campo de datos de captura de texto nada más. Pues, es un input de tipo texto. Actualicemos. Y miren que no varía mucho. Pero estructuralmente sí varía. Aquí está diciendo que esto es una etiqueta que está asociada a este campo de texto. Nada más porque indicamos que esta es la etiqueta para el campo nombre. Pero tenemos que especificar que no está asociado a este name, nombre. Sino al ID, nombre. Acuérdense cuando nosotros trabajamos vínculos con anclas. Que teníamos IDs en diferentes párrafos. ¿Ok? Para identificar ese párrafo de manera única dentro de toda la página web. Pues, aquí funciona muy similar. Aquí yo tengo un ID que me está identificando este campo de tipo nombre. De manera única dentro de mi página. ¿Ok? Pero, pues, como vimos, nos funciona con o nos funciona sin etiqueta label. Las dos maneras nos funcionan. Y las dos formas se ven exactamente igual. Por lo menos aquí con los estilos estándar de mi navegador. Ya, o después usted podría ponerle estilos especiales a todos los labels que estén dentro de un formulario. ¿Vale? Eso lo podría usted eventualmente hacer. Bueno. Hay de pronto otro atributo más para estos campos de tipo input. Y es un elemento que es propio de HTML5. No está en las versiones anteriores. Que se llama placeholder. Placeholder nos muestra un texto de ayuda dentro del campo de tipo texto. Y en general dentro de buena parte de campos. Permítame un segundo. ¿Por qué? Permítame un segundo. Ok. Hola. Listo. Listo. Entonces, placeholder es una ayuda que nos permite identificar el contenido o que es lo que debería ir dentro de cada input que nosotros tengamos en nuestra página. Entonces, vamos a colocarle placeholder ingrese su nombre. Actualicemos. Y mire donde aparece el placeholder. El placeholder solo aparece cuando no hemos ingresado ningún dato dentro de un campo de formulario. Miren. Ingrese su nombre. El placeholder es una ayuda que encontramos dentro de cada uno de los campos. Una vez que usted ingresa un dato, así sea un espacio en blanco, el placeholder desaparece. Ok. Entonces, es recomendable que usted maneje tanto el placeholder como el label, una etiqueta o una ayuda que le permita identificar qué es lo que debería ir dentro de ese campo de formulario. ¿Vale? Es, digamos que es una buena práctica. No siempre lo hacen así. Hay veces que uno sencillamente encuentra formularios que solo se basan en placeholder para mostrar qué es lo que usted debería ingresar dentro del formulario. ¿Ok? O dentro del campo de formulario en cuestión. ¿Ok? Bueno. Si nos ha funcionado. Entonces. Nuestra etiqueta de input de pickpot texto. Ya vimos que tiene un atributo. Que este es el, digamos que uno de los principales atributos. El name. Name es el atributo que va a llegar... Va a llegar aquí como parámetro. ¿Ok? El id no va a llegar como parámetro. El id yo podría poner... Nombre usuario. Llamámoslo name. Nombre usuario. Y el id dejámoslo como nombre. Actualicemos. Y miren que ahora me llega como nombre usuario. ¿Ok? Entonces conclusión. El parámetro. El valor capturado. Llega con el nombre de parámetro que usted especifique en name. No con el id. El id es un elemento que nos permite identificar este bloque. O este... Este... Este nodo. Si queremos llamarlo nodo. Que es este input. Este... Este nodo dentro de nuestra página web. Nos lo permite identificar de manera única. Pero acá. Dentro de mi página. Para de contar. Mientras que el name. Si es el valor de... Del atributo que hemos capturado. Es el nombre del valor que hemos capturado. Aquí dentro de mi página. Y que estamos haciendo envío. A través de... Del método. En este caso el método get. Estamos haciendo el envío hacia la página que va a hacer el procesamiento finalmente de mi formulario. ¿Ok? Pruebenlo y verán. Importante. Name. Algunas veces usted encuentra el id. Como hay veces que no encuentra el id. El placeholder. Lo mismo. Hay veces que lo encuentra. Como hay veces que no lo encuentra. ¿Listo? Digamos que esos son como atributos. Como básicos que usted puede estar utilizando. Hay muchos más atributos. Usted puede... Si usted desea. Podría eventualmente restringir la cantidad de caracteres. Que usted quiere ingresar al campo. De texto. O quiere permitir ingresar al campo de texto. Puede restringirlo a 1, 2, 3, 4, a los caracteres que usted quiera. Puede cambiar el tamaño del campo de texto. Con el size. ¿Cierto? Puede... Puede... Pues eventualmente... Restringir al tipo de dato que usted pueda estar capturando acá. Aunque no se hace directamente con algún atributo. Sino con el tipo. ¿Vale? Que vamos a mirarlo también. Por ahora probemos esto. Este es el más sencillito en este momento. Es el primero que vamos a trabajar. El tipo texto. Pueden utilizando el nombre. Que es el atributo name. El ID es opcional. El ID yo solo lo coloqué para indicar que está relacionado este campo. De input con esta etiqueta. Pero si yo lo retirara igual me funciona exactamente igual. ¿Listo? El placeholder que finalmente me muestra una ayuda dentro del campo. Bueno. Listo. Eso quiere decir que si yo tengo nombre. También podría tener entonces apellido. ¿No? Entonces tengo un párrafo. Y dentro del párrafo tengo un input. De tipo texto. Párrafo. Y con eso. Párrafo. Tipo texto. Nombre tan tan. ID tan tan. Y ya tengo mi párrafo. Y aquí puedo tener mi label. Yo puedo poner aquí un apellido. El ID lo puedo especificar o no lo puedo especificar. Bueno. No importa. El label lo puedo especificar o no. Apellido. ¿Listo? Importante para mí es este name. Con eso ya puedo estar trabajando. Y un placeholder. Para. Colocar una ayuda. Ingrese. Ingrese. Su apellido. Guardamos. Actualicemos. Y ya tenemos un campo apellido. Y miremos que fue lo que llegó. Miremos la URL. Nombre. Ana. Y apellido. Díaz. Miren que los parámetros. Aquí empieza a aparecer un nuevo. Un nuevo separador. Carácter separador. Teníamos este carácter separador. Que nos separa la ruta. De los parámetros. Ahora entre los parámetros. La separación. Se hace. Con este. Ese es el. Ampersand. Sí. Con el ampersand. Donde tenemos el nombre. El parámetro capturado. Nombre. Con el valor Ana. Y el parámetro capturado. Apellido. Con el valor 10. ¿Ok? Como identifico. Donde termina. Donde inicia. Cada parámetro. Con este signo. Ampersand. Cada uno de los. De los parámetros. Cada uno de los elementos. Capturados en mi formulario. Van a estar eventualmente. Separados. Con este. Ampersand. ¿Ok? Aquí. De todos modos. Pues esta página. De prueba. O de ayuda. Me muestra. Que envío. Nombre. Y envío. Apellido. Listo. Y con los valores. Que se recibieron. En el servidor. Bueno. Es hora. De que activemos. Nuestra consola. Ahora si. Ya no leemos más larga. Activemos la consola. La consola. La pueden activar. De diferentes maneras. Dependiendo del navegador. También. Hay maneras. Más sencillas. Más rápidas. O más cortas. Con Shift Control. Con Shift Control K. En los navegadores. Mochila. Inmediatamente. Usted activa. La consola. De desarrollo. Con los navegadores. Google. Con Shift Control. Y. Ustedes activan. La consola. De desarrollo. Ay. Pero es que. En el. Chrome. Le aparece. Ah. Y en el otro. Aparece arriba. No. Eso. Lo puede modificar. Usted. Lo puede modificar aquí. Eh. No. Por aquí. No lo modificas. Espéreme. Donde era. En este. ¿Cuál era? A ver. Que no se note. Que casi nunca. Uso Chrome. Por favor. Se nota. Que no uso Chrome. Bendita sea. A ver. Esto se puede modificar. Ah. Mírenlo acá. En. En Chrome. Usted puede modificar. Eh. Este. Consola de desarrollo. Para que aparezca. Eh. Flotando. En una ventana nueva. A la izquierda. Abajo. O a la derecha. ¿Cierto? Entonces. Mírenla. Aquí la tengo a la derecha. En Chrome. Ahora. Voy a mirar en. Firefox. Y en Firefox. Se hace igual. Listo. Izquierda. Abajo. Derecha. O ventana separada. Se hace exactamente igual. Bueno. Que no se note. Que no se acuerda. Listo. No. En realidad. Los dos son igualitos. Y tienen todas. Tienen las mismas herramientas. Lo que pasa. Es que. Como quien nos acostumbra. Más a un entorno que otro. Bueno. Listo. Aquí tengo mi consola. Esta es una consola de opuración. Normalmente me muestra. Eh. Mensajes. Advertencias. Etcétera. 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 Sobre contenidos CSS. Que son estilos. De ojalá. Hasta acá. O de. Principalmente. Hay advertencias. Mensajes. O. Información. De scripts. JavaScript. Que se estén ejecutando en mi página. Como no tengo JavaScript. Muy probablemente. No voy a estar editando aquí. Este tapcito consola. ¿Cuál me interesa ahorita? Este tapcito. Red. Entonces. Vamos a seleccionar. Red. Listo. Y. Tenemos aquí. Nuestro formulario de contacto. Voy a darle clic. En el botón enviar. Oh. Tiene que ser seleccionado. Primero el tapcito red. Si no está seleccionado. El tapcito red. No va. No va a grabar. La. La. El proceso. Eh. Si. Con F11. También funciona David. El. En. En. En Windows. Pero a mí no me funciona. Por acá. En F11. Entonces. F12. Perdón. Por acá no me funciona. Me funciona con Shift Control K. Para. Mochila. Firefox. Shift Control I. Para. Google Chrome. Eh. Pero ustedes. Si. Pueden. Realizar. Los atajos. En Windows. A ver. Cuáles son los más. Interesantes. O. Los más fáciles de manejar. La otra opción. Es sencillamente abrirlo por acá. El menú de tres pestañitas. Y. Buscan. Desarrollo web. Y aquí en desarrollo web. Ya pueden seleccionar. La consola. Depurador. Etcétera. ¿Listo? Eso es de Firefox. Y en Chrome. Funciona igualito. Sino que. Pues es un nivel más. Que es. Abres el menú. De los tres punticos. Dices. Más herramientas. Y en más herramientas. Encuentras las herramientas de desarrollador. Efectivamente. Te abren. En la misma consola. ¿Vale? Bueno. Entonces. Tenemos seleccionada. El tabcito red. Y vamos a darle clic. En enviar. Cuando damos clic. En enviar. Miren que red. Ahora si cambió. ¿Qué dice? Miren. Un estado doscientos. El método get. O sea. ¿Qué hubo? Hubo una consulta. A una página. ¿A qué página? Mira. Respuesta. Punto php. Con estos parámetros. ¿Qué? Nombre. Ana. Apellido. Díaz. Ta 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 ta. Un tipo de documento. HTML5. Se transfirió. Bueno. 321K. Etcétera. Interesante es. Este estado. Que el estado doscientos. Nos indica que todo ocurrió. Ok. Que es bien. Cualquier otro estado. Quiere decir que hubo un error dentro de la página. Aquí hay un estado quinientos. Pero es porque él estuvo tratando de ubicar. El archivo favicon. Fabicon punto icono existe. ¿Listo? No existe dentro de esta página. ¿Y qué era ese favicon punto icono? Pues sencillamente es el icono que aparece aquí en la parte superior izquierda de la pestañita. Miren aquí. Yo tengo mi favicon de YouTube. Y aquí el favicon de ventana nueva de Firefox. Y aquí el favicon de Whatsapp. Ya no tengo. Bueno. Vean. No me han inscrito hoy casi nada. Solo tres. Bueno. En fin. Entonces eso es lo que me muestra. Como error quinientos que no se localizó el recurso favicon punto icono. No me interesa. Lo que me interesa es esto. La página que yo consulté. Respuesta punto php. Miren ahí está la URL completa. Voy a pasar esto a una ventanita separada. Ahora sí. Para que podamos verlo con más detalle. Entonces. Selecciono. Hago pico sobre la página que yo solicité. Respuesta punto php. Entonces me dice. Se consultó la página. Destinioventauna.com. Respuesta punto php. Con los parámetros nombre. Ana. Y va apellido. Díaz. ¿Ok? El método que se utilizó aquí. ¿Cuál fue? Miren. Ahí mismo le dice. Get. Mediante get. Usted. Usted. Hizo la solicitud. La. 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 La respuesta. La respuesta. Punto php. Y estos fueron los parámetros que usted envió. Nombre. Ana. Y apellido. Díaz. ¿Ok? Eso es. Eso es lo interesante. Ahora. La respuesta del servidor. ¿Cuál fue? Esto. Esto fue lo que usted envió. ¿Listo? ¿Cuál fue la respuesta del servidor? Esta fue la respuesta del servidor. Datos recibidos. Ta 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 ta. ¿Qué me respondió? Me respondió HTML. Miren. H2. H2. Es que no muestra las cabeceras HTML. Elegir. Advoi. Ta 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 ta. No. Muestra. Ya el contenido únicamente. Datos recibidos en get. Miren. H2. Datos recibidos en get. Dos puntos. Break. Nombre. Ana. Apellido. Miren que me muestra uno a uno. Los elementos que. Yo envié dentro de mi consulta. ¿Listo? No podemos saber que proceso hizo. Simplemente. Podemos ver. Lo que nosotros enviamos. Y lo que nos respondió. Más no podemos saber. Qué es lo que realmente está haciendo. Ese script por ahí. Ok. ¿Qué más? Así de raro. Bueno. ¿Cuánto demoró? Resolución de DNS. Conectando. Y. Enviando. No se demoró nada. Prácticamente. Y recibiendo. No se demoró casi nada. Pero esperando. Si se demoró. 116 milisegundos. Mientras que el servidor. Procesó la solicitud. Este bloqueado. No tengo idea que sea. 192 milisegundos. Eso fue aquí local. Eso fue una. Una demora que hubo aquí local. Y miren. Aquí la resolución DNS. Lo que nosotros hablábamos al inicio. Tiene que. El. El navegador. Tiene que. Preguntarle. A un servidor DNS. Cuál es la dirección. A la cual. Debe conectar. Para poder. Encontrar. Destino. 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 Y miren. Cuál es la dirección. Que le. 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 Respondieron. 134. 290. 209. 128. 129. Ok. Esa es la dirección. Del servidor. Que contiene. Destino. 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 A partir de que ya lo identificó. Va a buscar. Esta ruta. Respuesta. Punto. PHP. Ok. Al servidor ya le pide eso. Y una vez identifica la ruta. Le pasa los parámetros. Ana. Ok. Nombre. Y apellido. Con los valores. Ana y 10. Ok. Entonces. Ahí ya empiezan a enlazarse. Las cositas que vimos desde el inicio. Resolución de nombres. Vení ese por acá. Vuelve y juega. La resolución. Después de resolver el nombre. Ahí si se conecta al servidor. Hace el envío de los datos. Mire. Finalmente. Cuánto se demoró enviando los datos. Prácticamente nada. Esperando a que el servidor. Procese esos datos. Ahí si se demora. Y recibiendo los datos. Como es básicamente texto plano. Pues tampoco se demoró nada. Vale. Pruebenlo a ver. Me cuentan cómo les funciona. Si. Es el mismo network. Diana. Es el mismo network. Aquí en formulario. Mirenlo por acá. Network. Es el mismo. Entonces. Aquí actualizo. Coloco el nombre. Carlito. Apellido. Torre. Y enviamos. Y efectivamente. Miren lo que hace. Lo mismo. Seleccionamos. Miren la respuesta. Las cabeceras. Miren las cabeceras. Y los tiempos. Que se tardó. En hacer. El envío. En resolución de nombres. En la conexión. En la envío. En respuesta. Esperando. A que me. A que procesaran dentro del servidor. Y que el proceso. El servidor. Finalmente. Me respondiera. Algún. Con algún contenido. Ok. Listo chicos. Vamos a descansar un rato. Prueben. Aprovechen. Y prueben. En estos momentos. El hacer los envíos. Ok. Y. 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 Revisen. Cómo funciona el nervio. Y. Mientras. Tomamos un cafecito. Eh. Pueden probar. Cambiando este método. Por post. Y hablamos un momento. Apenas regresemos del café. Miramos. Qué pasaba. Cuál es la diferencia. Con el cambio. Entre método get. Y el método post. Listo. Vamos a descansar. Entonces. Nos vemos. A. Son las 10. Y 5 minutos. A las 10.25. Descansemos 20 minutos.